No, yo no. Gracias. Ahorita van a seguir. Este es el profe. ¿Y esto pasó? Sí. Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, aquí seguimos con la sección de preguntas capciosas en doble sentido. Estamos con nuestra amiga. ¿Qué es eso? Te llevamos el micrófono. Te vamos a hacer tres preguntas. Vamos a empezar con dos. Si en dos no te equivocas, va al pilón. El mínimo error, castigo, que fue el que le diste a tu compañera. Una vez al día, en manía. Una vez a la semana es corazana. Una vez por mes es dejadez. Y una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué viene siendo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cuál? ¿Algo que se te ocurra? Ok. Un primer error. Entonces, vamos con la segunda. Una que, como ya se fue a un partido de tus compañeros, esta sí la vas a contestar bien. ¿Qué es lo que tienen las mujeres en medio de las piernas? Tocas rodillas. Exacto. Ya cumpliste un error, así que vamos con el que castigo. ¿Cuál de tus compañeros? No, 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 no se siente nada, es un toque. Lo más, no es un toque. Listo. Como ella ya fue entrevistada, ella va a ser la que va a castigar. Lo más que ha levantado Anzion, no hay niveles. Y aguantaron todas por favor. Llegamos. Nivel uno, ¿tu nombre es? Estrella. Estrella. ¿Qué grave, por favor? ¿Y castiga? Daniela. Daniela. Empezamos. Nivel uno. Aguantas. No te pares. Nivel dos. Aguantas. Nivel tres. Aguantas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y el último, nueve. Aguantas. Ok. Segundo que cumple nueve. No, yo no. Allá, allá me suena así. Estoy sudando. Ah, falta una. No, no. Se me olvidaba. No, yo no. Seguimos. Adiósalo hablando. Ya, ya me voy. Seguimos. Sí. Seguimos aquí en tu sección de preguntas castellas con doble sentido. Estamos con nuestra amiga. Ana. Ana. ¿Amiga? Ana. Aquí hay Ana. ¿Eres de qué carrera? Educación. Educación. Perfecto. Te vamos a hacer dos preguntas. Si las dos contestas bien. Va al pilón. Al mínimo error, castigo. Ya sabes cuál. Sí, usted. Una vez al día es manía. Una vez a la semana es cosa sana. Una vez por mes es decadés. Una vez al año se te oxida el caño. ¿Qué es? ¿Educación física? Va a dañarse. Primero error. Vamos con la segunda pregunta y la última. En las manos de las damas, a veces estoy metido. Unas veces estoy estirado y otras veces encogido. Cinco, cuatro, tres, no, el abanico de mano. Bueno, te llevo con el castigo. Como venganza, ahora que te lo haga a tu compañera que aguantó los nueve. Yo me doy. Listo. Ahora es que es de tus dos compañeras, elijas, quizás la castigadora. Es de dos. La que sea. Seguimos con la mirada. No, la estrella. O sea, seguimos con la estrella. Seguimos con la estrella. Seguimos con la estrella. Seguimos con la estrella. Se pasó. Vamos para el nivel número uno. Nivel uno. ¿Me aguantas? Nivel dos. ¿Me aguantas? Nivel tres. Son nueve. Nivel cuatro. Nivel cinco. Nivel seis. Nivel siete. Nivel ocho. Nivel nueve. Uno, uno, uno. ¡Cumplido! ¿Qué más? ¿Te puedo dar un infarto? Si queríamos buscar la página en la página de la Júdrex, ¿no? ¿Hasta pronto llegó usted? ¿Ahí por Facebook? Hasta pronto llegó usted.